El día de hoy, el presidente de nuestro partido, Marco Polo, habrá de solicitar licencia al Congreso del Estado, como diputado local que es integrante de la legislatura, y también de manera simultánea, habrá de solicitar en unos momentos más licencia o se separará del cargo como presidente del PRI en el Estado. En rueda de prensa del Partido Revolucionario Institucional, Marco Polo Aguirre Chávez anunció su separación del cargo como dirigente estatal para contender por la Diputación Federal del Distrito 8 de Morelia en las próximas elecciones, quedando como encargada del despacho la secretaria general del partido, Rosalba Vanegas Garduño. El día de hoy, en Michoacán, en el Comité Directivo Estatal y en mi tema personal, iniciamos una nueva etapa de construcción en Morelia. Ustedes nos conocen, somos gente que se ha desarrollado políticamente en el municipio de Morelia, y el día de hoy, y reconozco y agradezco mucho a mi partido que me pueda permitir la oportunidad de participar ya desde otra trinchera, representando y participando políticamente en el municipio de Morelia. El PRI demuestra que lo que le interesa es ganar, y Marco Polo nos garantiza ganar el Distrito Federal 8, y eso es el interés primordial. Y ya Rosy, ya en su calidad de encargar la presidencia, pues ya destapó a qué cargo va. Marco fue muy cuidadoso en no decirlo, él decía nada más que por Morelia, y ya Rosy ya dijo que va por el Distrito 8 Federal, entonces ya lo destapó a dónde va. Pero ya lo hace, ya en su calidad de encargar la presidencia, pues ya no está mal, está en su derecho de, y está en su competencia el hacerlo. ¿Qué va? ¡Gracias!